Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Bandán. Y como podéis ver, la condición en la que se presentó Ronnie está muy lejos de ser la adecuada. Lución físico, en mi opinión, demasiado blando, muy poco apretado, sin detalle muscular alguno. Carecía de separación muscular. Fijaros ahora en la sección media porque la tiene realmente muy mal. La cintura, en mi opinión, demasiado ancha y lo que es el abdomen, incluso parece que dilatado cuando se relaja. Pero vamos, por encima de todo, muy blando. Ronnie Coleman que debutó en el Mister Olimpia en el año 92, pesando 98 kilos. Aquí estaba en torno a 110. Fijaros la tranquilidad con la que posa, lo bien que clava las poses. Bueno, un poco lo que hacían todos en esta época. Bueno, en este Mister Olimpia, Flex Wheeler no se había presentado porque había sufrido el supuesto ataque de los ninjas. Fijaros aquí lo que os decía, la zona media está realmente mal. En este Olimpia quedaría en novena posición. Como sabéis, fue el último Olimpia que ganó Dorian Jayce y ya se retiró. En esta época finales de los 90 había una auténtica pléyade de estrellas. Flex Wheeler, Kevin LeBron, Sean Ray, Paul Dillet, Nasser El-Sombati, Chris Cormier, Lee Pris. Aquí estaba muy, muy lejos de su mejor versión, Ronnie Coleman. Posiblemente no le había cogido el punto a la competición. Ya lució un buen tamaño. Fijaros la sección media ahí, el abdomen se ve como dilatado. Bueno, aquí ya estamos viendo imágenes del Mister Olimpia de 1998. Ahí tenemos a Ronnie Coleman en el medio. Con Flex Wheeler y Nasser El-Sombati. Bueno, impresionante, ¿eh? Los tres. Fijaros el cambio físico dramático que experimentó Ronnie. La sección media es abismal. Incluso tiene la cintura más estrecha. Bueno, tres auténticas leyendas posando. La Sel-Sombati, que como sabéis, ya falleció hace unos cuantos años. Bueno, de hecho los tres acabaron mal, porque Ronnie Coleman puede decirse que está prácticamente paralítico y Flex Wheeler sin una pierna. Y con riesgo de perder la otra. E incluso algún brazo, se dice. Esto es para la gente que dice que, bueno, que hoy en día se usa mucha más química que antes. Yo no estoy de acuerdo para nada. En los 90 iban a muerte con la química. A muerte. No tenéis más que mirar la lista de culturistas que fallecieron. Culturistas importantes, conocidos. Y así vamos a desconocidos, pues... La lista tiene que ser bastante amplia. Y luego muchos no fallecieron, pero han tenido problemas... Problemas serios de salud. Bueno, y aquí ya tenemos a Ronnie posando solo. Fijaros ya relajado la diferencia de condición y de tamaño que se aprecia con respecto al año anterior. Sobre todo las piernas. Es un cambio drástico. Como dije antes, la cintura más estrecha, muchísimo más apreta. Fijaros lo detallado que tiene la espalda, ¿eh? Un mapa de anatomía. Inserciones musculares, separación muscular. Aquí sí que ya lo tenía todo. Densidad muscular, por supuesto. Piel mucho más fina. Había añadido kilos de músculo y de calidad. Aquí estaba por encima de 113 kilos. Y bueno, parece ser que la causa de esta mejora, pues, fue el cambio de entrenador. Para este Mister Olimpia se preparó con Chad Nichols. Fijaros la cintura, que estrecha se le ve. Una densidad brutal en la espalda. Mirad la tranquilidad con la que posan, con la que claman las poses. Es la manera de ver bien el músculo. Porque muchos hoy en día, es que no aguantan ni un segundo la posición. Usando música, además, que no pega absolutamente nada. Y que provoca que también tengan que andar. Fijaros aquí, expansión dorsal de frente. El pecho estriado, absolutamente nada que ver con el año anterior. Bueno, los bíceps, ¿qué vamos a decir? Marca de la casa. Bueno, en este Mister Olimpia derrotó auténticas leyendas. Porque aquí estaba Flex Wheeler, que quedó segundo. Son Rey, bueno, Paul Dillet. Que el año pasado Paul Dillet se había tenido que retirar por problemas de calambres. Pero este año estaba aquí. Bueno, y con este físico, Ronnie Coleman logró derrotar a Flex Wheeler. Al nacer el Sombati, que eran los dos principales favoritos. Kevin LeBron, Son Rey, el sempieterno Son Rey. Había derrotado auténticas leyendas del culturismo. Fue una sorpresa, de hecho, que Ronnie Coleman ganase el título de Mister Olimpia. Porque, como repito, no estaba entre los principales favoritos. Flex Wheeler se había presentado en una forma terrible en el Arnold Classic de este año. Pero le pasó lo mismo que en 1993. Tenía mejor condición en el Arnold Classic que en el Mister Olimpia. Y claro, no ganó. Pues con este físico comenzó el reinado de Ronnie Coleman. Ya sabéis que luego, pues, encadenó otros siete Mister Olimpias consecutivos. Ganó ocho en total, empatado con Lee Genie. En el ranking histórico de Mister Olimpia. Bueno, yo creo que aquí aún era estético. Hasta el año, más o menos, yo creo que 2001, mantuvo una estética aceptable. A partir de ahí ya fue, pues, lógicamente, ganando músculo, subiendo de peso. Hasta llegar a unos increíbles 136 kilos en el año 2004. Pero claro, ya la cintura, la zona media se había ya... ...desajustado. Fijaros que Flex Wheeler tampoco estaba en su mejor versión, ¿eh? Para mí fue justo ganador Ronnie Coleman. Fijaros la cintura levemente inferior la de... ...la de Flex Wheeler. Mucho más tamaño Ronnie, en general. Y ganador contra todo pronóstico, Ronnie Coleman. Mister Olimpia y nuevo rey del culturismo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Y como siempre, la pasión por los hierros. Y os veo en un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!